Estamos señores en la cita con el doctor Gautreau. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta ocasión y a propósito de que nos encontramos en el mes de prevención del cáncer de mama, pues precisamente este es el tema que estará abordando el doctor con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Laura. Buenos días. Muy bien, un privilegio estar con ustedes, Miguel. ¿Cómo está usted, doctor? En este prestigioso grupo de medios técnicos, como siempre, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Doctor, bueno, quiero comenzar primero porque usted es un, obviamente, médico primero, su especialidad es gastroenterólogo. Hola. Vamos a tratar hoy el tema de cáncer de mama. Entonces, para los que nos están viendo, bueno, quiero saber primero si hay alguna relación entre el cáncer de mama y los problemas gástricos. Esa es una muy buena pregunta. El programa de hoy, eminentemente, no solamente educativo, con todo respeto a la familia dominicana, sino de orientación. Tal como dijo Laura en la introducción, estamos en el mes de lucha contra el cáncer de mama, que cobra 293 mil muertes mundialmente y que en los Estados Unidos cobra la vida de 49 mil a 50 mil mujeres. En primer lugar, contestando tu pregunta, ¿qué es un cáncer? Mucha gente habla de cáncer y la palabra cáncer generalmente tiende a producir temor. La gente no quiere tocarlo, le da resquemor y el cáncer hay que enfrentarlo porque el cáncer es prevenible y es curable. Y es lo que ha sido un éxito con la reducción que hemos estado considerando a partir del 2017 con la reducción por la prevención en el caso de la mujer. En condiciones normales en nuestro organismo, nosotros tenemos billones, con B, billones de células que componen el organismo del ser humano. Esas células tienen la facultad genética de nacer, reproducirse, envejecer, morir y ser sustituidas por nuevas células. Ese es el mecanismo genético normal de un organismo. Las células nacen, crecen, se multiplican las necesarias y las que no son necesarias mueren en un cuerpo normal. ¿Qué es un cáncer? Es una distorsión en esa parte de la genética en la que las células nacen, crecen, pero no tienen la tendencia a avisar genéticamente y se siguen multiplicando sin ver que las células que mueran sean o no sustituibles. Es decir, van a nacer nuevas células indiscriminadamente en los diferentes órganos, que es lo que va a producir que esa multiplicación permanente de células sea el inicio de un tumor canceroso. Pero no todos los cánceres son tumores. Nosotros tenemos cáncer en la sangre, que es la leucemia, donde los guardianes del organismo, que son los glóbulos blancos, se van a multiplicar. Tenemos cáncer en los huesos, osteosarcomas, y tenemos también cáncer en los ganglios, que son los linfomas. Entonces, el cáncer de mama ocupa, ocupaba el segundo lugar de muerte por cáncer en el mundo y actualmente, a partir del 2019, es la primera causa de muerte en el mundo por cáncer en la mujer. Superado solamente con el que era el número uno, que era el cáncer del pulmón. La mujer también está propensa a tener el cáncer del pulmón, pero el cáncer de mama lo ha superado. Entonces, ¿qué pasa en el cáncer de mama? Hay dos tipos de cáncer en la mama. El 80% de los cánceres mamarios son ductuales. ¿Qué es el ducto? El ducto es el lugar de la mama donde se traslada la leche, donde recorre la leche para salir por el pezón, es el ducto. El 80% de los cánceres ocurren en esta parte de la mama. Y el lobulillar es el 25%, que es el lugar donde se va a originar la leche materna para salir por el pezón. Quiere decir que el del conducto es el cáncer más frecuente, el 80% de los mismos. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la obligatoriedad de llevarle al mensaje a la población de que este es un cáncer sumamente agresivo y que es sumamente peligroso si no es detectado a tiempo? ¿Cuál es el objetivo de espacios como este? De que llevamos la conciencia de que se ha comprobado que la prevención en el cáncer de mama es fundamental para reducir. Y en efecto, a partir del 2017, han habido cerca de 300 mil cánceres, pero la sobrevida ha sido mayor hasta esa época. O sea, han muerto menos mujeres detectadas con cáncer que cuando morían hasta el año 2015. ¿Cómo una mujer previene o prevé que pudieras estar siendo afectado de un cáncer? Tú sabes que el cáncer sigue siendo una incógnita porque son variables los cambios que ocurren en el organismo para que se produzca lo que explicamos como cáncer. Entonces, es importante siempre que vamos a hablar de cáncer en cualquier parte del organismo. Y no me he olvidado de tu pregunta con el tracto digestivo. Y es el aspecto de que en muchas oportunidades el cáncer no avisa, no tiene ningún tipo de mecanismo de alerta como el cáncer de colon. El cáncer de colon cuando da aviso ya no hay prácticamente nada que hacer. Por eso la prevención es fundamental. Y en el cáncer de mama esto es trascendental. ¿Por qué? Porque hay factores predisponentes. Eso no significa que todo lo que yo voy a mencionar va a hacer que esa mujer va a tener cáncer de mama. Pero la obesidad en la mujer puede ser tendente a desarrollar cáncer de mama. Una mujer que tenga una menarquia muy joven, que por cierto en el Caribe y en los países tropicales, las niñas tienen su menarquia mucho más joven que en los países nórdicos. ¿Ese término explica? La menarquia es la primera menstruación. El desarrollo de niña a mujer que ocurre aquí entre, no lamentablemente, sino por nuestro clima, entre 9 y 12 años. En los países nórdicos generalmente 16, 15 o 16 años. Una mujer que tenga una menarquia muy temprano y que tenga una menopausia tardía, la menopausia es el final del ciclo vital de la mujer, en donde se produce un óvulo mensual de los cerca de 250 mil óvulos que tiene la mujer, va a ovular solamente de los 200, casi 100 mil, 180 mil óvulos, 250 mil óvulos, va a ovular uno mensual durante toda su vida reproductiva hasta que termina la menopausia. Ese tipo de mujer tiene mayor tendencia. Ocurre más frecuentemente entre 40 y 50 años, pero cualquier mujer una vez inicia su vida reproductiva está tendente y prevista que pueda desarrollar el cáncer de mama. ¿Cuáles son los exámenes, doctor, que pueden ayudar a una detección temprana? ¿Perdón? ¿Cuáles son los exámenes que pueden ayudar a una detección temprana? Excelente pregunta. Y vamos a llegar ahí, pero termino diciéndoles que es importantísimo que se sepa también que muy frecuentemente la mujer en República Dominicana utiliza mucho los anticonceptivos orales, que son a base de hormonas, o sea, para producir un ciclo anovulatorio y no tener, o para regularizar una menstruación o para evitar familia que no quiera salir embarazada. Y este es un factor importante de una mujer que pase mucho tiempo tomando estrógenos o tomando medicamentos anticonceptivos, que serían anovulatorios. La mujer no ovula cuando está tomando este tipo de medicamentos, tienen tendencia al cáncer de mama. Y la pregunta tuya es directa, la pregunta... ¿Los exámenes para la detección temprana? El más importante examen, se lo vamos a decir a ustedes, lo puede hacer una mujer a partir de su desarrollo, desde que inicia su vida reproductiva. El autoexamen puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos como médicos que llevar a la población es que la prevención conlleva una curabilidad total del cáncer de mama. Un cáncer de mama detectada tiene cuatro etapas. En las primeras tres etapas, etapa cero, que es la que nosotros vamos a hablar ahora, la etapa cero de un cáncer de mama es que la mujer, en el momento de su higiene personal, desnuda, se coloque frente a un espejo y enseñarle a realizar. Levantar tú a tus niñas, la mamá lo debe hacer, ¿cómo se realiza el autoexamen por lo menos una vez al mes? Colocado frente a un espejo, se toma la mama. Quiero que usted sepa que de los 293.000 casos de cánceres que hay, hay cáncer de mama en hombres, en una 1 por 100 en relación con la mujer, pero el hombre desarrolla cáncer de mama, que es lo que se llama ginecomastia, cuando el hombre lo desarrolla, pero desarrolla cáncer de mama. Entonces, ese autoexamen va a ser como las esferas del reloj. Colocado frente a un espejo, vamos a hacer una palpación total, vamos a mirar el pezón, es muy importante, una retracción del pezón, o un pezón escamoso, o un pezón que usted lo toque y entre hacia adentro, es un signo de alarma. Entonces, en ese autoexamen podría ser la diferencia en usted tratar de detectar tempranamente el objetivo de este espacio y de todo el que está tocando este tema durante todo este mes de lucha contra el cáncer, de que podemos notar un bulto o un pequeño nódulo o una induración en la mama, y ese es un signo de alarma de acudir a realizar una mamografía, acudir o a su ginecólogo o a un oncólogo, pero el autoexamen es fundamental como parte prácticamente súper necesaria que la mujer aprenda a realizar su autoexamen. Bueno, doctor, bueno, hay tantas preguntas sobre el cáncer. Me gustaría saber, bueno, los pacientes, vemos que el cáncer no tiene edad. Antes se creía que quizás la persona pasada los 40 años era más propensa a tener esta enfermedad, pero vemos ahora muchos casos de jóvenes con esta situación. ¿A qué se debe todo esto? Tu primera pregunta, que quise hacer la introducción por ser el tema y que ya estamos concluyendo el mes de octubre, y tradicionalmente nosotros, tanto Laura como Alberto, recuerdan que siempre para esta época tocamos este tema como una medida del grupo de medios telemicro de llevarle orientación a la familia dominicana. Este es un mes trascendental y en República Dominicana el cáncer de mama es muy elevado. No tenemos estadísticas, desgraciadamente. Es el único fallo que yo te diría que pudiera tener la medicina dominicana que ha desarrollado en todos los aspectos. Incluso ya la cirugía robótica es una realidad en el país, tanto en Santo Domingo como en Santiago, en el HOMS, que es el máximo de la cirugía, en el cual un robot es que opera, por ejemplo, el cáncer de próstata y garantiza la erección casi siempre. En el cáncer de próstata hay pérdida de la erección en el HOMS. En el HOMS en Santiago y acá en la clínica Breu ya llevan 30 casos. Este es un aparato de los más avanzados. Pero sin embargo, en las estadísticas estamos un poco rezagados porque necesitamos la colaboración de todo. Nosotros no podemos, yo no puedo hacer unas estadísticas de mi consulta porque es una milésima parte de lo que es la consulta general. El cáncer de colon, por ejemplo, contestando tu primera pregunta, es más frecuente. Yo lo veo mucho en mi consulta, pero yo soy una mínima expresión de lo que en realidad muestra toda la, el área que sí sabemos que es muy elevado. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo y en República Dominicana es muy elevado. El secreto del cáncer en sentido general, en cualquier parte del organismo y en cualquier etapa que se pueda presentar, es la detección temprana. Garantiza la curabilidad un 100%. La mujer que se le detectó o se sintió el bulto y acudió al médico tempranamente, cuando entra en etapa 4 y es detectada en etapa 4, es la más peligrosa de todas, porque, ¿saben ustedes qué es una metástasis? Una metástasis es la formación de un tumor canceroso en un órgano, en este caso en la mama, que crece silentemente, que cuando va a producir síntomas ya ha tomado ganglios. Todo el sistema del ser humano está rodeado del sistema linfático, el colon está rodeado de ganglios, la mujer en la mama tiene una enorme conexión con la axila, por eso había que hacer ese vaciamiento tan traumático, que ya actualmente en la medicina actual no se hace ese trauma de ver una mamectomía total, ya se puede abordar un cáncer en una etapa temprana sin necesidad de hacer una mamectomía total, a menos que sea en una etapa 4. Entonces, cuando ese cáncer que tiene ganglios, que es el sistema linfático, que es el sistema inmunológico del organismo, sale del órgano original, tiene la potestad de invadir el ángulo que lo considera más cercano o más tradicional. En el caso de cáncer de mama, generalmente el que salga la célula cancerosa y tome los ganglios axilares, generalmente la metástasis es pulmón y cerebro, pero no se llama cáncer de pulmón cuando se le detecta la tomografía, se llama cáncer mamario con metástasis a pulmón, o cáncer mamario con metástasis al cerebro. Entonces, la metástasis es la parte ya más peligrosa, porque significa que la localización que nosotros necesitamos para garantizar la sobrevida de ese paciente, ya comienza a tener límites. El tratamiento de un cáncer de etapa 4, además de la mamectomía, de la cirugía radical y del vaciamiento, del vaciado de ganglios axilares, es la quimio y la radioterapia. Doctor, la pregunta sería la siguiente. A pesar de que no tenemos estadística en la República Dominicana sobre la cantidad de cáncer de mama y también en otro tipo de enfermedades, pero en el caso de cáncer de mama. Pero a pesar de eso, ¿usted cree que en la población dominicana existe la conciencia, sobre todo en las mujeres, de que en determinada edad ya tiene que hacerse su mamografía, ya comienza a tocarse para prevenir este tipo de cáncer? ¿Se ha llegado a esa concienciación? Mire, yo puedo dar un testimonio como doliente directo de lo que significa orientación. Este grupo de medios se caracteriza, y ha sido el norte del presidente de la empresa, cuando hace 11 años me pidió que viniera periódicamente acá, de que este tipo de programa, no importa quién esté sentado aquí, sino que esté llevando el mensaje. Y ese ha sido el norte del grupo de medios telemicro, llevar esa orientación. Yo tengo que dar fe que la mayoría de los canales de televisión ya hay un médico que está hablándole a la población. Aquí lo más importante, más que todo lo que estamos diciendo, es llegarle a la gente de que podamos tener la potestad de detectar tempranamente una lesión. Pero en el caso, doctor, el objetivo, la visión nuestra es esa. La orientación. Lo que yo quiero saber es lo siguiente. Si usted ha notado como médico, de que hay mayor cantidad de mujeres que están asistiendo a los consultorios a hacerse esos chequeos. Esa es una gran pregunta que te puedo contestar con toda autoridad en el sentido de que en la República Dominicana yo te diría que cada vez más tempranamente mujeres son detectadas a tiempo para sobrevida del cáncer de mama. No sucede lo mismo con el cáncer de colon al que se le dedica un mes al igual que este mes de lucha contra el cáncer de mama porque el cáncer de colon no produce ningún tipo de sintomatología hasta que ya está en una etapa avanzada. O está sangrando, o el paciente tiene anemia, o ha perdido peso, o cambia hábitos defecatorios y ya el tumor está muy avanzado. Aquí la mujer puede sentir el nódulo. La importancia del autoexamen que acabamos de mencionar es vital y yo te diría que sí, con toda autoridad. En los Estados Unidos, que es el país referente en el mundo de las estadísticas, los números indican que sí, sigue avanzando el cáncer de mama, pero que cada vez más con lo que estamos mencionando y con la orientación de la población y con la acudir tempranamente, porque tal como dijimos, puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Yo te dije los factores predisponentes, pero generalmente el cáncer de mama, la mayor frecuencia ocurre en la mujer a partir de los 40, 50 años, o sea, ya en la etapa premenopáusica y menopáusica. Pero eso no conlleva a que tú veas cantidades jóvenes de 25, 30 años con un cáncer de mama. El objetivo fundamental a través de este tipo de programa, yo te diría que hemos logrado un gran aumento, definitivamente se nota, un gran aumento de detección temprana de cáncer de mama que va a garantizar si esa mujer que se sintió del bulto acude, se le hace su mamografía, se localiza la lesión, se biopsia y se observa que sí es cáncer, pero está en una etapa temprana, tiene una curabilidad prácticamente de un 90 a un 100%. Un cáncer de etapa 4, es decir, una mujer que no acuda a la mamografía, que no se haga sus chequeos generales. Hay algo muy importante con esa pregunta, hace unos años el cáncer cérvico-uterino estaba enormemente elevado en República Dominicana y ¿a qué se debía? A que la mujer del campo generalmente no acudía a su ginecólogo a hacerse el papanicolado tradicional que se debe hacer la mujer cada determinado tiempo, que se combina ahora tanto la evaluación ginecológica como la evolución mamaria tan pronto entras en la edad reproductiva. Entonces desgraciadamente llegaban al oncológico mujeres que nunca se habían hecho un papanicolado con etapa 4. En etapa 4 la mortalidad era enorme. Ha disminuido, no debo decir que no está alta, pero ya no está en las estadísticas dominicanas el hecho de que cuánto cáncer cérvico-uterino hay. Ya la mujer dominicana tiene una conciencia de que periódicamente si aparece in situ una lesión sospechosa en un papanicolado, eso hay que hacerlo semestralmente y la mujer dominicana está acudiendo. Este tipo de labores que nosotros realizamos desde el punto de vista de orientación conlleva a que no vamos a disminuir la aparición del cáncer porque no tenemos los mecanismos a nivel mundial para evitarlo. Lo que es el objetivo fundamental de la detección temprana es la diferencia entre la vida y la muerte en una muerte. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Despedimos al doctor Gautreaux en esta cita semanal que tiene aquí en Matinal. Gracias por las orientaciones. Señores, vamos a una pausa y enseguida volvemos.